¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, van a venir con nosotros en nuestro día son las 11 de la mañana y estamos arregladas y seguimos El camioncito U es como en Cancún Te transportan por estos camiones porque está muy grande entonces si no, no llega ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos a el desayuno Vean qué quito está ¿Se ve con la luz? No, la view del golf Ya nos trajeron nuestra comida yo pedí molletes con chorizo y Badrero pidió un huevito Huevo a la mexicana ¡Mmm! ¡Molletes! ¡Molletes! Se me confundió este... es todo Ah, tienen esta salsa verde está deliciosa muy buena y a Sofía no le gusta el pico de gallo a mí me fascina o sea, no le puso nada de pico de gallo es todo estamos parando Sofía está ay, justo ahí ya me apagué tenemos una hora para nuestro masaje o sea, nos van a hacer un... nos van a hacer un masaje ¿por qué muevo tanto a ver? ok, sí nos van a hacer un masaje en una hora y luego nos vamos a meter al sauna pero ahorita no sé qué vamos a hacer tenemos que regresar como que al área de allá porque estamos un poco lejos quieren ver la vida es campo de golpe ya salimos de desayunar ay estuvo muy rico y ahorita estamos en el carrito parte 2 porque vamos a ir a... ya? o sea, no le dije pero vuélvelo a la alberca ahora sí y al masaje ok, estamos... vinimos a agarrar nuestras cosas de que en el camastro porque nos vamos al masaje ya qué emoción ok salimos del masaje estuvo increíble delicioso delicioso y ahora nos vamos a meter al sauna son como piedritas calientes son como piedras calientes son como piedras calientes son como piedras calientes ¿está el sauna? y aquí estoy feliz porque me estamos que en el siena una croma pero no hay y en el horario de comprabando 3 seguitos ahí está la cosa del fuego yo duro 3 segundos en estas cosas o sea, el sauna es el agua ahora estamos ahora estamos en el sauna de vapor y yo no aguanto en tus manos y estoy ya puerita vean, vean, vean ya se está aguanté menos de meses de los 90 de los odios era colombios y como ya o sea y estaba capín que me decía pálida o sea, pálida era era el color del techo horrible pero ya no está reduciendo el color vean no let's go let's go let's go let's go madre 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 está cantando Bad Bunny dijo voy a durar 10 minutos adivines cuántos duró 4 un close up qué asco qué asco después de estar 80 horas en los camastros ya es hora de irnos vean este vibe vean este vibe no me puedo mover literal estoy muy cansada no sé por qué como sol viendo la tele recién bañaditas comiendo uvas blanchísimo update siempre digo update pero ya Sofía les enseñó que estábamos tipo muertas ya nos arreglamos mira o sea arreglarías Sofía está haciendo tiktoks en la perraza de yo aquí nada más vean la vista de padre uh ahorita vamos a ir a hacer nada voy a hacer como room tour este es como el balconcito y luego de que las camas la tele un poco tirado espejo yay outfit no ni siquiera sé si me muero así no traigo el geral shorts y tanto y si ahí bueno y allá está el baño y la maleta de Sofía uuuh ay no bye ay nice Sofía aprendiéndose un baile igual estoy tan a ver sí estoy tan tintín quemada es que no estoy asegurada yo me siento quemada pero no estoy tanto pero sí ayer o sea ayer fue el día quemas sin calor porque fuimos como al río no es río loco es como río no sé cómo se llama de que lento ibas en la zona ya saben pero nos subimos a esa cosa y estaba el sol potente entonces yo sentí que me estaba quemando pero no me quemé tanto y luego hoy estuvimos nada más con los camastros pero no me quemé ah y sí a ver mañana qué tal es nuestro último día aquí tengo hambre me comí ah sí les decía que me quedé en el día de hoy pero como que ya se les hagan les voy a decir algo esto es como un stop para este video que les quería decir ok suscríbanse a mi canal aquí lo voy a dejar o sea tenía uno pero no subía videos ni nada solo subí el de Zoom o sea del final del año hace mucho tiempo pero ahorita en agosto me voy a la universidad a Austin Texas y allá mi vida va a estar más interesante entonces y quiero hacer vlogs entonces les prometo que voy a hacer vlogs entonces suscríbanse para ver mis videos de mi vida allá y sí y también Sofía va a seguir haciendo en su canal propio que ya tiene también aquí está este y a sacar aquí en México a cenar el elevador woooo queda la pena cenar no lo pedí no lo pedí solo sé que tiene una copa de vino eso eso sí lo sé pero no sé quieren ver el elevador está raro o sea no son números normales o sea mirad como 5 pero 3, 5 3, 5 2 2 2 2 3 5 5 10 4 ya la vamos a hacer ya llegamos nuestra comida bueno Sofía enseña que es no sé qué es sí gracias se ve increíble espagueti con algo sí con algo y te dije, ¡ay, es como ajo! Compacto, amo las ensaladas, no te lo juro. O sea, me gustan, enseña que me gustan muchísimo. Eso es lo que tiene. Esto está la de esto. Esto es con las ensaladas. Ya acabamos de cenar y nos fuimos a unas copitas de vino. Y es un vibe. ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola, papi! Salimos de cenar. Limón con sal es lo mejor que les va a pasar en la vida. Ahora vamos camino a... Al cuarto. Voy a tener nada equivocado. Tengo frío, o sea, me tengo que poner una chamarra. Porque realmente está fresco en estas acciones. Es un día después esto. Voy a grabar, yo voy a grabar todo. Estamos esperando las cachas de paro, de que sentadas... Están ocupadas, miren. Pero está súper baby, como que la vibra. Sofía está viendo qué tic-tac hacemos. Fuimos a comprar unas pelotas de tenis, porque no había... que ir. ¡Ay! Estamos jugando a paro. Dejo. Aquí lo veo. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Se llama huello nueve, creo. Lo estamos comiendo. Limonada y faiita. ¡Faiita! 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 Ahora me van a acompañar, me voy a subir al tobogán. Y su piel me va a grabar. ¡Faiita! 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 Número uno, porque se te mete todo. Número dos, está rasposito el estalda. Número tres, no respiro, o sea, me ahogo con el agua que viene así. Aquí no, aquí dejo mi toalla. Ajá. O pásamela, yo te la agarro. No vean. Adiós. 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 Estoy esperando a Valero a que se suba. Es que tiene que subir un elevador y luego esperar. Este, aquí estoy pensada en una cita. Vean. Hola, veanla. ¿Por qué se está regresando? Alejo, se está regresando. ¿Qué tal? Veanla, veanla. Sí, ven, ahí está, ahí está, ahí está caminando. Nos viene a contar qué sucedió. ¿Qué pasó? A ver, no ven. Ya, basta. Me suma la elevadora. El elevador. Ay, creo que ya viene. Muy padre. Muy padre. Muy padre, me expirí el celo al tobogón. Ahora vamos a por algo de tomar y a la alberca normalita. Ya está cerrado y yo quería un jugo, a la alberca normalita. Vamos a cenar. Está demasiado rojo el labio. Siento raro, no sé si me parece extraño con el labio rojo. Es que no me da mucho gusto. Bueno, traemos vestidos, nos tomamos fotos. Ay, traigo el listito mal. ¿Qué horror? Y estáis. ¡Ay, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!